Navajo está sumida en la peor crisis económica. Mensualmente hay un déficit mayor a los 8 millones de pesos y la única alternativa es recortar el exceso de personal. Una decisión a precio caro. Es un déficit financiero alrededor de 88 millones al año. Los jefes son los que cerraron. Nosotros estamos de manera pacífica. La educación y cultura es cerrada también. Para la clase trabajadora, el actuar del ayuntamiento ha sido calificado como un atropello a sus derechos. A 200 trabajadores les fue retirada la base sindical sin un proceso legal. Otros más sencillamente fueron despedidos del ayuntamiento. Todo esto en el último mes. Tratando también de por la vía legal de resolver esto, pero quincena tras quincena comienzan a ser más abusivos en este sentido. El resultado, protestas, demandas y hasta la toma total del Palacio Municipal por parte de todo el grupo de sindicalizados que durante un día completo paralizaron las labores de servicios públicos y cobranzas de la administración actual. Pese a la idea del ahorro, la decisión podría provocar un gasto excesivo, pues hay que tomar en cuenta el pago de liquidaciones, además de afrontar la posibilidad de demandas laborales. No, y hay que admitir que históricamente el ayuntamiento casi todas las veces estas demandas las pierde. El pasado 9 de julio, los organismos empresariales de Navajoa, a través de un posicionamiento, respaldaron la decisión. El argumento fue finanzas sanas, pero sin atropellos a los derechos laborales. De la manera como está la nómina del ayuntamiento, es casi imposible que el municipio pueda brindar buenos servicios. Ante las constantes protestas que se han presentado por los trabajadores, la decisión iniciada podría terminar en los tribunales. La reelección de este gobierno será crucial para conocer si se tomó la mejor decisión. Con edición de Dago Castillo, Edgar Coronado, Meganoticias.